Hola, ¿qué tal? Estoy nervioso y ahora no sé qué contestar Tanto por decir y tal vez te sientas igual ¿Por qué no me quitas la duda? Y dejamos to' sin censura Si en mi mente ya te he visto desnuda Nos conocimos en el teteo Cuando estaba llena la luna Si no fue la mano con los tragos Obvio que la nota no sube Nos conocimos en el teteo Cuando estaba llena la luna Baby, nos llegamos al cuarto Te pude tener sin censura Nos salimos del parking Emergencia, siento de atrás Ahí te rompí Dice que le dé duro como examen Y que el ex le dura como un cuy Cuando sale de la uni Va directo pa'l teteo Buscando un poco de bellaqueo Dentro de la disco rola su fili Porque no le tiene miedo a los peos Sin miedo al escrache Siempre anda en un VIP Aunque esté en cero la TH No te ocupes que yo pongo lo que falta Pa' que perre esto en la noche descalza Mírame, mírame Te tengo caliente, persigueme Cuando terminemos, dígame Sí, 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 sí Nos conocimos en el teteo Cuando estaba llena la luna Si no fue la mano con los tragos Obvio que la nota no sube Nos conocimos en el teteo Cuando estaba llena la luna Baby, no llegamos al cuarto Te pude tener sin censura Hola, ¿qué tal? Estoy nervioso y ahora no sé qué contestar Tanto por decir y tal vez te sientas igual ¿Por qué no me quitas la duda? Y dejamos to' sin censura Si en mi mente ya te he visto desnuda ¿Por qué no me quitas la duda?